Por los dedos, si es verdad, si es verdad, ¿quien es verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las cosas que hay humeando eternamente son útiles. El laberinto ceniciento que crean es un laberinto en constante cambio que solo pueden atravesar el que lo vincula y sus invitados. Las cosas que guardamos en investigación dimensional, esas que estudia Darling, tienen un peligro y un nivel de riesgo que justifican cualquier medida de seguridad y protección posible. El laberinto es nuestra cerradura más potente. Es innegable. He dado permiso a Darling y su equipo para que pasen por el laberinto. Empiezo a plantearme la posibilidad de revocarlo. ¡Gracias! 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 Indique su nombre para el registro. Paul Warren, Astraldauta de Primera Clase. ¿Es consciente de que exponerse al plano astral puede provocar muerte, discapacidad, lesiones, desintegración corporal, colapso cognitivo, pérdida de ego y demencia completa o parcial? Sí, 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 lo soy. ¿Y es consciente de que usar el conducto astral, también conocido como la caja de rayos X, es un acto voluntario? Sí, lo soy. Perfecto. ¿Está bien su traje? Sí. Vale, listo. Ábranle la puerta al señor Warren, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Faden, un momento, envía el ascensor. Tenemos que hablar. En eso tienes razón. ¿Hay más? ¿En serio? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El espejo arregla al invertir. ¡Vísteros en la puerta! Marcel está esperando al fondo. En el laboratorio de suerte. Siempre así. ¿Quieres creerlo? Díganos cuando se paga. ¡¡No, no, no! ¡Eso pasa, pasa, pasa! Bienvenido al grupo, jefa Marshall está al fondo del paseo Un saludo Ahí está, empezaba a preocuparme Enhorabuena por el cargo, directora Faden Helen Marshall, jefa de operaciones de la agencia Supongo que Zakaria está muerto y encontró su arma Llámame Jessie, Trench me pidió que te buscara, dijo que podías ayudar Se comunica por la línea directa, ¿verdad? Tiene sentido Ni se ha inmutado, ¿en serio? Esta es la situación, Darlene fabricó los are en un laboratorio cercano Necesitamos más para salir de esta Mis tropas no pueden asegurar el lugar sin ayuda, no contra esas cosas Necesitamos más potencia de fuego Por lo menos parece saber lo que está pasando Igual sabe algo de Dylan Yo puedo librarme del GIS, soy la potencia que os falta Buena respuesta Me está poniendo a prueba Darlene tiene sistemas de defensa en su laboratorio Esto te ayudará con ellos Hablaremos cuando acabes con el GIS Abrirle paso Tendremos que cerrar la puerta cuando pase Lo siento, no puede haber fisuras El diseño de este sitio casi que invita a una emboscada Se ve que nadie esperaba En serio, he estado en umbrales más seguros Veo soldados por allí Tenemos que ayudarles Tendremos el diseño de la compalla ¡Vamos! 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 Fuego de cobertura ¡Atacando! 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 ¡Suscríbete! 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 Análisis del objeto alterado 52-A.E. Sesión 2. Comenzaré estimulando el objeto. Primero, una descarga de bajo voltaje. No responde. Probaré aplicando calor mediante un mechero Bunsen. No responde. Ahora probaré con diversas soluciones, cada una con un valor distinto en la escala de pH, de 0 a 14. No responde a ningún valor. Lo siguiente es intentar comunicarme. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que digo? Grazna, si entiendes lo que digo. No responde. Terminamos la segunda sesión. Llevará algún tiempo preparar más pruebas. No responde. No responde. No responde. No responde. ¿Al laboratorio por aquí? Vale Estos ares son lo tuyo Parece que Darlene los creó Igual que casi todo por aquí Si Marshall no puede ayudarnos con lo de Dylan es nuestra mejor apuesta Suponiendo que siga vivo y libre de gis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú me has traído aquí? ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? Darlene debía de tener un sistema. El azar le es un concepto ajeno. Las tarjetas, los símbolos y los terminales. ¿Qué relación tienen? Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. Necesitamos todas las tarjetas perforadas. Veré qué puedo hacer. ¿Ha mirado en el piso de arriba? Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. Cada tarjeta corresponde a un terminal. Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. Estos dibujos de la pizarra pueden ser importantes. Estos dibujos de la pizarra. Parece que trabajaba en algo relacionado con estos símbolos. ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué significan los símbolos? ¿Qué pone en estas pizarras? ¿Qué pasa? ¿Qué significan los símbolos? 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 Marshall sabe algo sobre Dylan ¿Está aquí? ¿Está bien? Primero los hares Nos ayudarán a todos, Dylan incluido En cuanto lo encuentre ¿Puedes protegerlo? ¿Como a mí? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 calma a usted y a la habitación. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias.